En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y humilidad del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó ¿De qué discutís? Uno de la gente le contestó. Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que le echen y no han sido capaces. Él tomando la palabra les dice Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráedmelo. Se lo llevaron. El espíritu en cuanto vio a Jesús retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño y muchas veces hasta lo ha echado a fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, ¿Si puedo? Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, Creo pero ayuda mi falta de fe. Jesús al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiendo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió, Esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor Muy buenos días, queridos oyentes de En tu palabra confiamos. Ya estoy de vuelta con vosotros después de casi cinco meses fuera de España, estando en una misión internacional con la Armada Española. Ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia también muy fuerte, sobre todo estar en la mar. Cualquier marino podrá dar fe de ello. Pero llevar la palabra del Señor y llevar la Eucaristía en medio del Mediterráneo ha sido para mí algo muy especial. Ha sido un momento de mi vida gratificante, sobre todo a nivel sacerdotal y castrense. Le doy gracias a Dios y a la Armada por haberme permitido embarcar con ellos en esta operación Sofía. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con estas reflexiones que diariamente van a llegar a vuestros hogares, a vuestros dispositivos y que os dejo como misión compartir. Compartir la palabra de Dios, que es el alimento diario para nuestra alma, para nuestro crecimiento espiritual. Pues bien, hoy el Evangelio nos hace reflexionar acerca de la vida interior. Algunos preguntaréis, ¿qué es la vida interior? La vida interior consiste en tener secretos con Dios. Cuando existe unión interior entre el alma y su Señor, se crea una intimidad amorosa en la que el creador y criatura se comunican ternuras y delicias que quedan en lo escondido. Oigámoslo bien, intimidad amorosa entre el creador y la criatura, es decir, entre tú y Dios. Tan secretas son que sólo en lo profundo del alma quedan impresas y uno no puede hacer otra cosa para referirse a ellas que llevarse la mano al pecho y callar. Secretum meun mi. La muerte interior también, por su parte, consiste en tener secretos con los demonios. Intenciones perversas, dobleces, deseos infames que se ocultan para no perjudicar la buena imagen que uno quiere preservar ante los hombres. En ocasiones, queridos hermanos, esos secretos se le ocultan incluso al confesor, disfrazando maldades ocultas con palabras genéricas y eufemismos perfumados que salvan a duras penas la tranquilidad, esa tranquilidad de la conciencia. Hoy el evangelio dice literalmente, tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. Quienes tienen secretos con los demonios sufren una tensión interior que no les deja vivir. Quienes tienen secretos con Dios, por su parte, gozan, gozan de una paz que es manantial de vida eterna. Elige bien, querido hermano, querido hermana, y estáis oyendo esta reflexión. Elige bien a quien quieres confiar el secreto de tu alma, a Dios o al demonio. Recuerda, todo es posible para el que tiene fe. Todo es posible si tienes fe. Ánimo, feliz día y es una alegría volver a estar con vosotros por medio de estas reflexiones.